Maestro Nerito A perfume paradero con bosta recién quemada A las siete en la mañana la llanura está adornada Con la ambedora jojota y campanilla folia Un rebaño de ganao con garzas alborotas Cuando los novillos grandes se ponen a retozar Dirán que soy hablador porque digo la verdad Las palabras de un llanero tienen mucho que explicar Hay el llanero batiano como hay el de habilidad Y el llanero improvisado que es en cuanto ya no hay más Yo siempre recuerdo un dicho que me decía mi papá Que de un llanero improvisado nadie se puede confiar Porque hasta el mismo ganao le ve la divina Y siempre le anda cazando el momento y se le va Yo estoy de acuerdo que el peón se debe clasificar Y el caporal de sabana debe aprender a mandar El que se gana el apoyo se le debe de brindar Y el que se porta maluco se tiene que rebajar El llanero veterano goza de su facultad El juega con el peligro porque no le importa na' En un corral atascoso con la soga nada más Mira con desprecio el toro quitándose la cona La bestia para avanzarla no se debe maltratar Una cosa es ser jinete y otra cosa es amantá Al jinete no le importa una bestia machirriá Él lo hace por un orgullo, su placer es jinetear La vaca es la alemandita, fieste, cerra, jorconiá Y se cuenta en la quetera con una sola inyugá Otro amarillo lucero con las patas barreteá Burro negro, pico blanco no tiene que experimentar Con cualquiera de mis paisanos yo me atrevo de apostar Cuando una rezo la antona no la enlazo macheteá Me mando a dar una vela con las dos riendas doblar Esa tarde no me baño y me apuesto sin cenar Hay cuatro cosas que a un punto no le deben de faltar La vaca mansa de ordeño y el burro pato cochar Un escopete en el humo con la chiminea se va Un caballo buena rienda mantito y lengua pelar La vaca mansa de ordeño y el burro pato cochar